Bueno, mis amigos, estamos en un video más acá en el canal de... ¡Va! ¡Va! No, antes no les... ¡Va! Bueno, amigos... Es que yo termino de responderles a ustedes y después... ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? ¡Miren, pues! ¿Qué estoy comiendo? Galguería. ¿Cómo se hace? En sí, pues, ¿cómo se hace una buena intro, digo yo? O en sí, van... Yo no sé, ¿verdad? Yo antes hacía una intro... Yo voy a decir... Desde hoy en adelante voy a decir a mí... ¡Hola, mucha, güey! Sí. No, así se escucha, ¿no? Se escucha feo, ¿no? Lo que pasa es que... O sea... Lo que pasa es que es... Mucha es una palabra, como quien dice, chapina, ¿no? Ajá. Que nos diferencia a muchos, ¿ve? En Latinoamérica, pero... La cuestión es de que quemar mucho eso, como que ya hostiga, como que... Mucha, miren esto. Mucha esto. Mucha lo otro. Solo, mucha. Entonces ya, ya como que queman la palabra y en vez de que se oye agradable, se oye como que ya fastidioso. Exacto. No sé, pero ahí cada quien... Como cae mal decirlo. No, pero bueno, en sí, este... El día de hoy, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Este... Bueno, ya ni dije yo cómo hacía mis introducciones antes, pero yo antes sí siempre decía... Hola, 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 amigos, bienvenidos nuevamente a un video más para el canal. Nos vemos y así va. Entonces yo siempre me encargaba de eso de hola, amigos, bienvenidos nuevamente. Mirad los videos de JJ en todo. Siempre aparezco el primero. Bueno, qué onda, muchachos, bienvenidos nuevamente a un video más para el canal. Así va. Y siempre me acostumbré así va. Pero en sí, todo se derrumbo. Es que yo pensando, pensando cómo decir, cómo decir buenas tardes o bienvenidos o no sé, dejen sus comentarios ahí para mencionarlos. Exacto. Y cómo empezar un video. Cómo les gustaría más que se escuchara en el canal. Pues yo siempre, yo pienso, verdad, de que sería como, hola, amigos, qué tal, cómo están, qué tal sus días, que Dios me los bendiga, así, verdad, siempre dando una buena vibra. Pero a veces uno empieza un video, pues, entre veces uno carga un montón de cosas en la mente y hasta eso se le olvida a uno. Entonces uno agarra las palabras que más cargue en la mente porque en sí, créanme de que estar enfrente de una cámara a veces, este, y que tenga bastante gente uno viéndolo a uno porque obviamente que lo miren a uno grabando y todos se quedan y ese loco que hace hablándole al teléfono, va. Entonces, entre veces sí, hasta uno se chidea, pero, este, ahí va aprendiendo uno poco a poco. En fin, el día de hoy, se llegó la hora, se llegó la hora y era, es una hora muy, muy buena. Vamos a ver. Fresca. Muchos, espérate, mamá. Muchos estaban preguntándose. Bueno, más que todo, este video, mamá, como dice el título, pues, muchos quieren saber, muchos quieren, pues, bueno, esto es para aclararlo, mamá, porque hay muchos que dicen, este, Katy, que gran casonas construye, o que gran casa está construyendo, o de dónde Katy saca para construir tanto, o vende fotos en el Only, o vende fotos en el Telegram, o vende fotos de este y el otro, pero no es así. Este video yo lo quería hacer de que ratos, y también puedes saber. Sí, porque ya muchos dicen, ay, es que, Katy, mucho, está pidiendo, que no sé qué, que no sé. O muchos dicen eso, es que ustedes ya hacen un video y ya, aquí en la aldea, muchos que, pues, no saben nada de esto, de cómo ganar en una red social, que, pues, yo creo que aquí en la aldea ya le cambió a muchos el estilo de vivir a como era antes, ¿verdad? La red de YouTube, Facebook, que también monetiza, Instagram, que también monetiza, está TikTok, que también monetiza, pero de diferente manera, en la que, pues, este, se pueden beneficiar de videos, de hacer live, ¿verdad? Y, pues, ahí le envían un sticker o eso y el otro, entonces están ganando, ¿verdad? Pero, en sí, ahora nosotros somos creadores de contenido para YouTube. Tal vez ya hasta los hostigué con este mismo tema, pero es que, entre veces hay que hacérselos a las personas que piensan, pues, o que dicen, este, lo que pasa es que ustedes solo piden, piden y piden de los estados, pobre, aquellos que trabajan allá en los estados, cuando no es así. Simplemente, pues, nosotros hacemos videos para YouTube y la plataforma nos paga a nosotros por cada mil vistas nos paga, ¿verdad? Ya dependiendo del C, P, C, U, P, algo así se llama. Entonces, este, sin ir a tanto, ¿verdad? Ni cansarlos tanto. El punto aquí es de mostrarles cuánto gana un video de altas vistas y un video de bajas vistas. Entonces, yo creo que muchos quieren saber eso, porque hasta incluso hay muchos de los videos que hablan solo de chisme, ¿verdad? Ellos nos critican mucho y nos dicen, pues, no, lo que pasa es que ellos, este, piden unos, pues, doscientos o causan lástima y cuando no es así, pues, obviamente, nosotros como creadores de contenido deberíamos de aceptar, pues, de que no, no, no es así. Entonces, les vamos a mostrar hoy las grandes cantidades. Grandísimas. Las grandes vistas. En sí, ¿verdad? No es para ofender a nadie, ni, pues, y es para las personas que, pues, quieren saber o informarse más, ¿verdad? De todo esto. Vean, aquí están los videos. Miren, aquí hay videos, shorts. Entonces, vean, este video tiene 28 mil vistas publicado hace un mes. ¿Se ve ahí? Sí, ok. Dice, muchas veces a uno le marca esto un video. Ya vieron, se mira ahí lo, lo, lo anaranjado. Ese cuentecito de dólar, este, está marcado como indoneina. ¿Qué significa esto? Esto significa que el video no es apto para todo anunciante. ¿A qué me refiero con esto? Es a que, pues, digamos, consome maler, consome, o bien sea un patrocinio de, de, de Tortrix, de, de la Pepsi, que ellos no están en la plataforma. Eran los mejores que pagaban, pero ahora ya no están. A ver, ¿por qué motivo? Yo creo que Pepsi, sí, todavía, pero no es tan muy común. Pero, este, ah, Coca-Cola es el que ya no está. Este, en sí, ellos pagan, ¿verdad? Para que ese anuncio aparezca en el video. Pero como es la plataforma, les marca indoneida al anuncio. Entonces, lo ponen amarillo y le dice, andate de aquí porque aquí no puedes ganar nada. Exacto. Entonces, es un video que puede tener hasta 2, 3 millones de vistas y no lo van a pagar. Miren, este video, veamos cuánto ha ganado este video. Ok, miren, aquí ya me metí. Aquí está. Ahora, a ver, este video es, este, tiene 28,000 vistas. Eh, tipo de tiempo de reproducción, fueron 200, vamos a ver. Fue una gran interacción la que tuvieron con este video. Ingresos estimados, vean. Los ingresos estimados están aquí. Ahí están, aquí están. Dice, vistas 28,000, suscriptores ganados, fueron 13 los que se ganaron. Ingresos estimados fueron de 0, 0, 0, de 0.03 centavos de dólar. Un video de 28,000 vistas. 0, 0, 03 por ciento. 3, 3 centavos de dólar. Y eso lo cuadró desde el 24 de enero al 1 de marzo, al 27 de marzo que estamos hoy, ¿verdad? Entonces, digamos, muchos dicen, ah, no, pues, este, vaya, ahora, ¿dónde viene lo bueno? Bueno, veamos un video que tenga buenas vistas. Este, 113,000 vistas, 113,000 vistas, ¿verdad? Y este no está en anaranjado, este está en verde. Eso significa que el video es apto para todo anunciante, cualquier anunciante, pues, dice, ah, no, pues, este video llamó mucho la atención. Pues, ahí meto mi anuncio. Entonces, ya meten y le pagan a uno para que ese anuncio aparezca en el video de uno, ¿verdad? Entonces, este video, vean, 40, este video, vistas, 113,000, 528. Ok, ¿cuántos suscriptores ganados? 189 suscriptores ganados. ¡Wow! Fueron bastantes, ¿verdad? Ingresos estimados fueron 0.49 centavos de dólar. Vean. Hay veces de que muchos se confunden, ¿verdad? Que dicen, ah, no, pues, ahorita va a venir lo bueno. Ahorita va, va, ya es lo diferente, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, los creadores de contenido? Yo sé que no, no les tengo que dar esta, es, bueno, yo sé que, pues, no es necesario darles esta explicación, pero, eh, es necesario explicárselo a veces a, a las personas que, pues, están ahí, 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 ahí. Porque a veces no dicen cómo es todo lo de YouTube. Porque a veces dicen, ay, es que esa gana miles que miles, dicen, ¿verdad? Y, pero, mientras uno está así, ¿de dónde? Si es poco lo que se gana, no es una gran cantidad. Digamos, en el sentido de que, pues, de que se gane a comparación de estar trabajando, digamos, en, en un, en una cañera o en, en un trabajo diferente, ¿verdad? En un trabajo de albañil, es, obviamente, es, es, se va a ver la diferencia. Pero vamos aquí también al punto de que no todas las veces se tienen vistas. Ustedes ya se dieron cuenta, un video de 115 mil, a veces cae hasta 0.48 centavos de dólar. Díganme, es lo de un día casi completo perdido. Pero, entonces, ¿de dónde viene todo el dinero? Entonces, el dinero viene ya de los videos que no son short. Entonces, estos, ya, estos, todos estos videos son short. Aquí arriba lo dice, todo lo dice short. Aquí están los videos. Estos son los videos que se encargan de pagarnos a nosotros, ¿verdad? Estos son los videos que, con el apoyo de ustedes, nos apoyan a nosotros. Digamos, ¿en qué sentido nos apoyan? En dándoles like, compartiéndolos, o bien sea, pues, viéndolos, enseñándoles a su familia, ¿verdad? Que es una gran, es un gran acto de bondad hacia nosotros, pues, porque gracias a ustedes se obtienen las vistas. Solo un ejemplo les voy a poner. Y nada más. Este, hay veces de que, pues, esto es una información de que, pues, muchos se han metido a, 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 como digamos, a Chrome. Métanse a Chrome. Esto no es un delito ni nada. Pero a veces uno no dice cuánto gana, o tal vez me van a decir ahorita, no, Jonathan, nos dejaste de las mismas porque no dijiste cuánto ganaste. No puedo decirlo porque aquí hay mucha persona malintencionada. Incluso aquí donde estoy parado vienen y hacen sus trastadas allá atrás. Hay una cosa que hicieron y tal vez yo por eso me siento molesto ahorita porque ya van a ver un video. Entonces, este, digamos, sabiendo de que le entra un, digamos, le entra una cantidad de dinero, o se ganó ese dinero, o saben cuánto se generó con ese video, no, pues, van a ir y van a decir, no, pues, miren, él ganó eso y el otro. O pongámosle una trampa y, pues, lo asaltamos. O un día de que yo, más que todo, me venga para acá y esté yo sola ahí. ¿Y qué voy a hacer en eso? Y Jonathan va a estar ocupada. Tal vez ni Katy o ni Katy va a tener dinero aquí adentro y se van a poner a hacer un montón de cosas. Entonces, son cosas que, pues, es mejor. Pues, hicimos lo importante. Solo, únicamente, lo que les voy a decir es de que, si quieren más o menos saber, pueden consultarlo con YouTube. Ahí, pues, ponen, ¿verdad? Este, ¿cuánto puede ganar un YouTuber? No es una cantidad igual, pero, pues, este, ahí vamos, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, únicamente este era el video que yo les quería mostrar, que yo quería explicarles, que yo quería decirles a todos ustedes. Entonces, también, no porque a otro le vaya bien en la plataforma, no intenten hacer lo mismo. Porque hay quienes que, porque a quien le va bien allá, yo también voy a ir. Porque, no, hagan lo que a ustedes más les guste hacer. Sí, para ustedes esto es, no sé, porque muchos hasta nos dicen ridículos, ¿va? Nosotros, pues, bueno, al menos ridículos, pero felices, ¿va? Entonces, este, como dice el meme, van, ellos no son pobres, son felices. Sí. Y es cierto. Entonces, vayan y hagan lo que más les guste y verán. Déjenlo todo en manos de Dios. Un día, todo llega a donde tiene que estar. Así es. Todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo, en su debido momento. Y, pues, no se metan a cosas de, 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 de... Que lo deben de hacer. Cosas ya, ya, mafia o esto y el otro, ¿verdad? Hasta Luisito comunica, lo dijo un día. Lo que ganan, este, haciendo el mal, son centavos a la par de lo que se puede ganar. Estando en lo correcto, estando en lo bien. Una vez estés haciendo lo que más te guste hacer y apasionadamente haciéndolo, como es. Y Dios te va a bendecir. Y eso es lo que estamos nosotros, bendecidos por Dios. Nada más. Entonces, dejamos este video acá y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Esperamos no haberlos dejado con duda, pero hicimos lo más para explicarles. Nos vemos entonces.